Si la pantalla táctil de tu iPhone no funciona correctamente después de la actualización a OAS 17, entonces no te preocupes. Aquí tienes una solución completa sobre cómo puedes arreglar este problema de la pantalla táctil de tu iPhone. Sin perder el tiempo, entremos de lleno. Antes de hacer nada, echa un vistazo a este básico. Comprueba si hay algún daño físico en la pantalla. Si tu pantalla está agrietada o rota, será necesario repararla antes de que pueda volver a funcionar correctamente. Limpia la pantalla. Una pantalla sucia o aceitosa puede interferir con la capacidad de la pantalla táctil para registrar tus toques. Utiliza un paño suave y limpio para limpiar la pantalla. Después, prueba esta solución para arreglar el problema de la pantalla táctil. Solución 1. Comprueba la configuración de 3D Touch. Abre ajustes. Desplácese hacia abajo. Pulse accesibilidad. Pulse sobre táctil. A continuación, pulsa sobre Hattec Touch. Y configurelo como rápido. Solución 2. Reinicia y actualiza.